¡Suscríbete al canal! Sí, es verdad que tengo el reloj un poquito atrasado, pero no hay que ponerse así. Ya, ya, la tatería. Acuérdate que yo soy tu naranjita. Que no es nada. En este momento usted no me puede confundir la gimnasia con la magnesia. ¿Con la magnesia? Vacilón es vacilón y trabajo es trabajo. Y guasabeo, y guasabeo, y guasabeo, así que estás un poquito alteradito hoy, yo no entiendo. No, si alteradito no, tenemos que echar a funcionar la fábrica esta que estamos bien atrasados. Chico, ¿y tú pretendes que yo solita eche para adelante esta fábrica? Bueno, yo te traje una ayudante, una ayudante. No me estarás engañando con otra, ¿no? No, hombre, no. Tú no me estarás engañando con otra empleada porque te des barato. ¿Voy a ponerme el delantal? Sí, ya, póngase el delantal. Hola, papi, chuli, mi cosita y reggaete de rica. Ay, yo llegué tarde porque me pasé todo el camino pensando en ti. ¿Qué no importa que esté tarde? ¿Por fin empiezo a trabajar hoy? Claro que empiezo a trabajar hoy. Ay, qué bueno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Eh, nada, te tienes que envolver papeles. Y no se fueron los delantal o nada aquí para que no se les hiciera ropa. Sí, por sí delantal, pero no importa. Ay, qué buena. Ay, papi, no se me echarán a perder las uñas trabajando aquí, ¿verdad? No, mimito, no. Ay, qué bonito, mimito, mimito. Vamos, caballeros, vamos a poner... Eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No muy buenas tardes, ¿qué digamos? Mira la obra aquí en el que todavía no se ha empezado a robar. No, pero ya yo le preparé a las empleadas que vamos a empezar a funcionar en la fábrica de inmediato. ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¿Pero qué pasa con estas mujeres? ¡Este rápidamente! Además, me voy a empezar a trabajar, ¿vale? Oye, papi... Imagino que hacemos lo que tienen que hacer. Papi, acuérdate que yo empecé hoy. Yo soy nueva. No te preocupes. Y esa confiancita de papi, y esa confiancita de papi, ¿qué es lo que te pasa a ti, eh? Fíjate, para tu conocimiento, yo soy su naranjita. ¿Naranjita? Más bien el collejo, ¿no? Explícale a ella. ¡Aclárale, pero ya! Dejen la discusión, por favor. Les aclaro que aquí se viene a trabajar. Aquí se viene a trabajar, vamos. Bueno, pues empiecen por enseñarme, porque yo soy nueve, no tengo por qué saber. Mira, por esa canalita, sale una bolita. ¡Con la lotería! ¡Ay, pobrecita, qué bruta eres! Tú eres bruta, te sientas en el cerebro. ¡Para mí, lo que hay que envolverte! Vamos a hacer una prueba. Enciéndeme la máquina despacito. Pon una bolita, pon una bolita. ¡Ahí! ¿Ven? ¡Apague! ¡Es un vacilón! ¡Ay, sí! ¿Está bien? ¡Sí, ya sé! Bueno, ya ustedes saben. Ustedes empiezan a coger bolitas, las envuelven. ¿Vieron qué facilito es? Dentro de un rato yo hago facilito con el silbato, para hacer una prueba de cuántas bolitas han cogido y si no han dejado ninguna bolita afuera. Y entonces vamos chequeando el trabajo, ¿de acuerdo? Cada bolita rota en el suelo o que no hayan envuelto, les voy a descontar todo el día de trabajo. ¿Entendieron? ¡Sí! ¡Ok! Enciéndeme la máquina, déjame un ciclo. ¡Sí, sí, sí! ¡Mía! ¡Ay, pinta mía! 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 Jefa, ¿cómo va eso, jefa? Muy bien. Ahora ponme la máquina a toda velocidad. ¡Ay, pinta bastante! Hace falta... Aquí falta acelerar la producción. ¡No falta! ¡Ah! ¡No falta pc escena! ¡No falta acelerar! ¡No también ascenderar la producción! Hiro! ¿Qué es eso? ¿Y esto qué cosa es? ¿Y esto qué cosa es? Ay Dios mío, a mí me va a dar, a mí me va a dar, mira esto. ¿Y esto qué cosa es? No, no, hable, está antes de hablar. La votamos Jepa, háganme el favor y tráiganme aquí.